Televidentes, hoy martes 11 de enero, el equipo periodístico de CNC Noticias Valledupar regresa para brindarle como siempre la mejor información en nuestro clic informativo. Comenzamos. Costernados se encuentran los habitantes de Tamalameque luego de un macabro hallazgo. Una mujer identificada como Arelis Montesino Mozo de 47 años y que se encontraba desaparecida desde el pasado 7 de enero fue hallada, muerta y enterrada en el patio de la vivienda de su yerno Edwin Rivera Maestre, quien fue capturado por la policía como principal sospechoso. Según las primeras versiones, la oxisa no tenía buenas relaciones con el compañero sentimental de su hija, una menor de edad. Este hecho ocurrió en la vereda de la Alianza, jurisdicción del corregimiento de Palestina. Él es un presunto responsable por lo que haya en el cuerpo en el predio de la casa del señor que está sindicado por la familia y la comunidad. El ministro de vivienda, Jonathan Malagón, y el gerente de Fonbisocial, Carlos Alberto Daza, entregaron parque en la comuna 3 de Valledupar. Yo viví en un barrio aquí en Valledupar que se llama el barrio San Joaquín y no tenía una cancha tan maravillosa como la que tenemos ahorita. Aquí, en este lugar, ubicado en el barrio Obrero de Valledupar, se llevó a cabo la inauguración de la sede política de Dierlo. He logrado gestionar más de 100 mil millones para el departamento del Cesar. Y esto no es paja, lo pueden corroborar. Hoy se está ejecutando en el corregimiento de Saloa, después de 50 años, el alcantarillado. ¡Dale duro, Yelimar! ¡Dale duro! ¡Ahí ve! ¡Ahí ve! ¡Ahí ve! ¡Ahí ve! ¡Ahí ve! La situación cercana a la ciudadela Confacesar de Valledupar, la afectada que se dedica a la vigilancia, permanece en delicado estado de salud en una clínica de esta ciudad, mientras que la presunta responsable, identificada como Yacira Sosa Guzmán, fue capturada por el delito de lesiones personales. Inició el 2022 y Valledupar sigue sin escombrera. Y que sea esto un proyecto vital que hace mucho rato estaba esperando la ciudad y que vamos a evitar esos puntos negros o estos lunares que tenemos de algunas basuras, como las podas y los escombros que tiran muchos vehículos de tracción animal. Con varias heridas abiertas en la cabeza, fallado sin vida Adolfo Tulio López Gutiérrez, en la vía que del corregimiento Casacará comunica con el sector conocido como El Pozón. El vehículo de la víctima que se dedicaba a conducir motocarro en Codazzi fue encontrado incinerado horas antes cerca del sitio donde le cegaron la vida al antes mencionado. En la invasión Roca 3 de Codazzi fue ultimado a bala Carlos Alberto Mojica Sarmiento en hechos que son materia de investigación para las autoridades. Según el reporte policial, la víctima presentaba anotaciones como indiciado por el delito de hurto y daño en bien ajeno. Con esta llamativa y polémica coreografía, el artista vayanato Silvestre Dangón regresó a los escenarios luego de estar ausente por varios días tras salir positivo para COVID. Como era de esperarse, el nuevo baile del urumitero generó todo tipo de comentarios y especulaciones en su público. Y me parece un poco amanerado, un poco afeminado realmente. Barro, barro de Silvestrón. Ajá, o sea, me parece normal, aunque hay muchas personas que no. Bueno, y Silvestre, ¿qué le pasó? ¿qué tal? Pero, ajá, esa es su vida, ¿cierto?